La temporada de tulipanes holandeses La semana más fuerte porque estamos ya cercanos a lo que es el 14 de febrero Y como pueden ver pues tenemos bastante flor Lo que es el tulipán holandeses de esta temporada Tenemos colores que son blancos, rosas, rojos, amarillos, naranjas, matizados, morados, etc. Oye, invitar a la gente que venga a Cabrera y que se lleve pues todo esto que es espectacular Por supuesto, venga, visítenos en toda la zona aquí en la zona de los viveros de Cabrera Y vamos a encontrar, en la mayoría de los viveros vamos a encontrar este tipo de flor Y pues aquí abunda porque es un vivero de producción Y pueden visitarnos en sobrecarretera a San Juan de Quintenalco Y pero en toda el área, visítenos, van a encontrar, se van a llevar una planta súper bonita Como es el tulipán holandés, entre otros tipos de flores Oye, más o menos como cuántas variedades hay Como variedades en cuanto al tulipán o diferentes otros Al tulipán Al tulipán Aquí se manejan alrededor de unas 16 variedades, sí, más o menos Hay un naranja y de ese naranja son tres naranjas distintos, ¿no? Rosas también hay otros tres distintos Entonces son aproximadamente 16 variedades de tulipán que se manejan ¿Dónde pasas? ¿Dónde pasas? ¿Dónde pasas? Sí ¿Dónde pasas?